Y cuando estoy mal del corazón, esta es la canción que me alivia Que Dios la perdone Como dice muchachos El día que se fue de mí, fue un momento difícil para comprender Que todo terminaba y comencé a morir Desde el día que se fue de mí, no he vuelto a sonreír El día que la vuelva a ver, le voy a preguntar por qué se fue de mí Y cómo diablos hago para ser mejor, por si vuelvo a tenerla no se vuelva a ir La que ha vuelto mi arcoíris blanco y negro, me ha desterrado de mi rostro la sonrisa La que me ha vuelto un sindicato de recuerdos, esta vida Se ha llevado los colores de mi historia, y me pintó de negro el cielo y las estrellas Pero si Dios me preguntara, le diría que no es ella Que le perdone todo, que nunca me hizo nada Y apostaría a mis ojos, creyendo que me ama Aunque borró mi cielo, y me pinto al infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Que hay una persona por cada destino Y era ella mi persona equivocada No es su culpa, solo puedo ser su amigo Pues mis sueños no hacen fuego con su alma Que le perdone todo, que nunca me hizo nada Capotaría a mis ojos, creyendo que me ama Aunque borró mi cielo, y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Y este es el sentimiento de Evert Barca Un saludo Donde se encuentre no sabrá Que necesito verla para renacer Que todo mi destino lo aposte a su piel Y si ella no regresa un hombre morirá El día que la vuelva a ver Le voy a confesar que ya la perdoné Que diariamente sueño con que me besó Y borre de mi mente el día que se marchó Que devuelva la tranquilidad a mi alma Que deje todo y me dibuje una sonrisa Perdonaré todo este tiempo que no he estado Que es mi vida Que no existe una mujer mejor que ella Aunque le puse espinas a nuestro destino Pero aunque pierda eternamente Dios lo sabe No lo olvido Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pinto el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que hay una persona por cada destino Y era ella mi persona equivocada No es su culpa Solo puedo ser su amigo Pues mi sueño No hace fuego con su alma Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pinto el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pinto el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pinto el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Y me pinto el infierno